Luego que saliese a relucir que la reducción en la cifra de abonados sin servicio de energía eléctrica no concuerda con la cantidad de ciudadanos que aún permanecen a oscuras, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica explicó que en términos numéricos un edificio o complejo cuenta con un solo cliente independientemente del número de familias que allí residan. Sobre el restablecimiento de energía eléctrica en la isla, el fantasma de la privatización y el plan exigido por congresistas a la Junta de Supervisión Fiscal para reformar el sistema energético del país, conversamos con el licenciado Luis Santini Gaudier, ex representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la Corporación Pública. Buenas noches. Buenas noches Ramón, buenas noches Maldel y buenas noches al público. Bueno, a partir de su experiencia como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿qué le ha parecido el comportamiento de la dirección de esa empresa pública ante la crisis por el paso de los vientos del huracán Irma por el país? Obviamente aquí lo que sucedió fue, lo que pasó fue lo que podíamos llamar una tormenta platanera, así es que se le llamaba antes. Yo creo que ha sido muy deficiente la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica y le explico por qué. Desde el año, desde agosto 1 del año 2016, se nos impuso a todos los abonados un cargo de 1.299 centavos para mantenimiento de energía eléctrica. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Yo conozco lo que se hizo hasta diciembre del año 2016, que se reparó la línea de 230 mil, se reparó la de 51 mil, se compraron 7 camiones, etcétera, etcétera. De ahí en adelante desconozco qué se ha hecho. ¿Usted me quiere decir que estamos pagando por mantenimiento, el cual básicamente no se está ofreciendo? Eso es completamente correcto. Y al decir 1.299 centavos, pues parece muy poco, ¿no? Ese 1.299 centavos representa 220 millones de dólares al año. En mayo 15 del año 2017, de este año, hace varios meses atrás, se le dio al director ejecutivo, Ricardo Ramos, una declaración de emergencia a su petición. Se le concedió, ¿para qué? Para que se preparara para la época de los temporales. ¿Qué hizo? Absolutamente nada. El día 31 de mayo de este año 2017, se le autorizó a contratar tres compañías, por nombre ya las compañías, tres compañías para desganche en prevención de que podía venir algún problema atmosférico. ¿Qué hizo? Absolutamente nada. Así que yo creo que la dirección de la Autoridad de Energía Eléctrica tiene una gran responsabilidad de lo que está pasando. Y eso de los condominios, eso es tratar de minimizar el problema. En un condominio, independientemente de que haya una cuenta del condominio completo, también hay una cuenta de cada uno de los apartamentos. Cada uno de los apartamentos individualmente. Claro. Y cada abonado que el director dice representa aproximadamente tres personas. La falta de información que tiene la autoridad responde al hecho de que se quiere dar la sensación de que hay que privatizar la compañía. Sí, yo creo que aquí hay un plan preconcebido para privatizar la corporación. Y quiero dar un ejemplo para las personas. En Florida hay cinco compañías que producen energía aproximadamente. Y esas cinco compañías son un monopolio, porque cada una de esas compañías está limitada a un área y no puede salirse de esa área. Pero aquí se puede hacer distinto. Sí, se puede hacer. Pero allá, que siempre se dice que hay libre competencia, no hay ninguna libre competencia, porque usted tiene que comprarle la energía al lugar donde usted reside. Si usted quiere comprarse la otra, no puede. Una pregunta, ¿qué atribuye que municipios como San Juan y Guaynabo los hayan dejado para último, diríamos, en el establecimiento de energía eléctrica? Pues, quien asigna las brigadas y el personal a los diferentes municipios es el director ejecutivo. Si el director ejecutivo no quería asignarle los suficientes recursos a San Juan, pues, ahora se los va a asignar después de nueve días sin luz. Increíble. Y tenemos que recordar lo que pasó en New Jersey hace unos años atrás, donde el gobernador Chris Christie mandó a cerrar un puente para hacerle daño a un adversario político. Y aquello fue un escándalo dentro de los Estados Unidos. Bueno, ya hoy unos congresistas enviaron una carta a la Junta de Supervisión Fiscal exigiendo algún plan para reformar la autoridad. Bueno, obviamente la autoridad tiene que reformarse. Lo que se tiene que hacer es sacar la politiquería de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese es el problema de hace muchos años. En la Junta pasada se había eliminado la politiquería. De enero en adelante se han nombrado unas personas que yo entiendo que son nombramientos más políticos que tengan la capacidad como el director ejecutivo. Bueno, gracias por estar con nosotros esta noche. A la tarde siempre. Pasamos con Martín.